Bueno, Peco, triunfo importantísimo para seguir en Ivancis, ¿no? Sí, lo importante de acá es agarrar confianza, el equipo se va armando, hoy hubo una rotación importante, muchos quedaron afuera, pero lo bueno es que el equipo funciona bien y las victorias sirven para agarrar confianza. ¿El primer tiempo se hizo difícil? Sí, el primer tiempo sí, aparte estábamos, creo que habíamos quedado medio mal parados el primer tiempo, en el entretiempo nos acomodamos un poquito y en el segundo tiempo creo que con los goles salió lo mejor de nosotros. Inclusive ellos estuvieron en la línea un par de goles que se convierten, se ponía más difícil todavía. Sí, sí, por eso te digo, el primer tiempo fue bastante parejo, creo que cualquiera de los dos se podía ir en ventaja. El segundo tiempo ellos tuvieron algunas ocasiones, pero creo que los cerramos bien con los goles, fuimos bastante contundentes. ¿Lo apretaron bien contra el área de ellos y se equivocaron un par de veces que les contaron dos goles? Y obligamos a la salida, era lo que habíamos entrenado, que salgan jugando y no lo dejábamos salir, así que salió bien y por suerte, bueno, vinieron los goles ahí y nos trajo las victorias. Bueno, es una pregunta remanida ya para que esta social look, pero pienso que van a tener que luchar porque hay muy buenos equipos, ahora se vienen los mejores, es por eliminación. Sí, es lindo, esto por eliminación es lindo, pero bueno, nos estamos preparando para pelear bien arriba, es el objetivo de todo, así que ojalá que podamos hacerlo. Bueno, Peco, un abrazo y buen partido. Muchas gracias, saludos por todos, saludos.